Muy buenos días, les damos un cordial saludo de bienvenida a Teleantioquia en Cifras. Entérese en los próximos cinco minutos de información útil y oportuna para la economía de su hogar. Hoy les hablaremos de la industria textilera en nuestro país. Tras dos semanas de cese de actividades, la industria textilera Fabricato reinició sus operaciones con el propósito de aumentar significativamente sus ingresos económicos en el segundo semestre del año. Mucha atención a la siguiente nota en donde les contaremos además que la compañía reanudó la campaña Hecho en Colombia. La compañía Fabricato confirmó que durante los 15 días de parálisis que comenzaron el pasado 26 de agosto y que concluyeron sin mayores alteraciones, la empresa logró un ahorro que podría acercarse a los 10 mil millones de pesos. En total, 1.700 trabajadores de las plantas de Bello Río Negro estuvieron con su maquinaria parada, de los 2.400 que están contratados. Las licenciaturas remuneradas costaron 1.500 millones de pesos. Fabricato estima que dejó de producir unos 2,3 millones de metros de telas. La textilera antioqueña procesa 1.200 toneladas de algodón al mes que consigue en los mercados de Estados Unidos, Argentina, Brasil e incluso en países africanos. El año pasado las exportaciones aportaron el 20% de la producción total y durante este 2017 la compañía ha aumentado esos volúmenes hasta el 25% de lo que elabora. Se espera que al finalizar este año se tengan mejores resultados con la campaña hecha en Colombia y superar así el cierre del primer semestre cuando la empresa ganó 5.944 millones de pesos. Y llegó el momento de cambiar de tema para entregarles a ustedes un resumen con las noticias financieras más representativas de la semana. Pero antes, el siguiente dato. 7.600 millones de pesos costó el contrato con la consultoría que entregará los primeros avances del ferrocarril de Antioquia. El DANE reportó que las ventas del comercio minorista cayeron al 0,3% durante los primeros siete meses del año. Asimismo, el personal ocupado del sector del comercio cayó al 2,6%, a diferencia del 3% alcanzado en igual periodo del año pasado. La producción industrial en los primeros siete meses del año cayó al menos 0,4%. Así lo reportó el DANE, donde revelaron que las industrias de elaboración de bebidas presentan una caída del menos 5,1%, confección de prendas de vestir menos 10,3% y fabricación de vehículos automotores y sus motores con menos 15,5%. Estas fueron las actividades que tuvieron la mayor disminución. La Federación Nacional de Cafeteros informó que se amplió de 12 a 24 meses el periodo de gracia para el pago de los créditos que adquirieron los caficultores del grano, para la renovación de cafetales por medio de la soca. La entidad recordó que las cuotas al capital más interés corriente y seguros de vida los deben cancelar a los 36, 48 y 60 meses del crédito. Y así llegamos al final de Tele Antioquia en Cifras, el microprograma de 5 minutos pensado en el bienestar de la economía de su hogar. Hasta pronto y feliz resto de día. Gracias.